Muy bien, díganos su nombre. ¿Cómo se llama? Antonio, Montana. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde aprendiste tus modales, Tony? En la escuela. Y también de mi padre, era estadounidense. Igual que tú, amigo. Él era yankee. Solía llevarme a ver las películas y aprendí. Veía a tipos como Humphrey Bogart y James Cagney. De ellos aprendí mis modales. Me acuerdo de ellos. Siempre supe que algún día vendría aquí, a los Estados Unidos. ¿Y dónde está tu padre ahora? No está. Murió. Un día. En algún lugar. ¿Y tu madre? Ya no tengo. ¿Qué clase de trabajo tenías en Cuba? Bueno, pues, hacía de todo. Que esto y que lo otro. Construcción de edificios. Trabajaba con mis manos. Y estuve en la armada. ¿Tienes familia en Norteamérica? ¿Primos, cuñados, alguien? No, no tengo familia. Todos están muertos. ¿Has estado en la cárcel? ¿Yo? ¿En la cárcel? Para nada. ¿No? ¿En un hospital mental? Eso sí. El barco que me trajo aquí. ¿Qué me dices de la homosexualidad, Tony? ¿Te gustan los hombres? ¿Te gusta vestir como mujer? ¿Qué diablos le pasa a este amigo? ¿Está bromeando o qué? Solo responde. Muy bien. No. ¿Está bien? Claro que no. ¿Te han arrestado por contrabando, por vender marihuana? No. No, nunca. ¿Heroína? No, nada. ¿Cocaína? ¿No? ¿Dónde te hiciste esa hermosa cicatriz? ¿Fue una mujer? ¿Cómo voy a tener una cicatriz por una mujer, mi hermano? Esto pasó cuando era niño, entiéndelo. Pero hubieras visto al otro niño. Ni su madre lo conoció. ¿Y esto? No, esto no es nada. Me recuerda a mi nena. ¿Qué nena ni qué nada? Hemos visto esto antes. Es un código que usan ustedes en la cárcel. ¿Significa asesino o algo así? ¿Quieres hablaros al respecto, Montana, o quieres hacer un viaje corto al centro de detención? Está bien, te lo voy a confesar. Estuve en la cárcel una vez por comprar dólares. Vaya crimen. Qué gracioso, Tony. Pero es verdad. Fue una turista canadiense, hermano. ¿Y qué hiciste? ¿Matarlo primero? Sáquenlo de aquí. Vamos. Bueno, váyanse todos al diablo. Y no me toquen, por favor, que quiero hablar con este señor. ¿Eres comunista? ¿Eh? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer. ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? Como todos los demás. ¡Meh! ¡Meh! No tengo por qué escuchar esta porquería. ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas sin recibir nunca nada a cambio? ¿Quieres tener a un maldito policía en cada esquina buscándote y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? ¿Sabes que trago pulpo tres veces al día? Tengo pulpo saliéndome de las malditas orejas y tengo unos malditos zapatos rusos puestos en los pies. ¿Qué te parece? ¿Quieres que me aguante y no haga nada? Eh, yo no soy un maldito criminal, ni un maldito ladrón. Soy Tony Montana, un prisionero político que viene de Cuba. Y quiero que se respeten mis derechos humanos, ahora, como el presidente Jimmy Carter lo dice. ¿De acuerdo? Carter debería ver a este tipo. Lo hace bien. ¿Qué dices, Harry? No me trago una sola palabra de este. Todos son iguales para mí. El maldito imbécil de Castro nos está jodiendo a todos. Manden a este bastardo al pueblo libre, que ellos se encarguen de él. ¡Sáquenlo de ahí! A ver, amigo, ¿sabes una cosa? Puedes enviarme a donde sea, aquí, allá o a Cuyá. ¿Qué importa? No hay nada que puedan hacerme que Castro no me haya hecho antes. ¡Nada de venceros de aquí!